Despertando los sentidos con la conducción de Susana Milano Seguimos en despertando los sentidos y le quiero contar que hace una semana atrás estuve en un lugar soñado en el Howard Johnson de Chascomús invitada nada menos que por Pablo Zamudio hicieron un desfile, hizo un desfile Chascomús celebra moda por sus 28 años como productor, como todo lo que es, coach, psicólogo, productor de moda y realmente fue majestuoso todo, desde la puesta en escena, los diseñadores hubo de todo, ballet, orquesta, en vivo del lugar realmente creo que todo esto y solidario, así que felicitaciones Pablo porque fue muy bueno el desfile y gracias por venir, porque yo siempre cuento que yo cuando estaba en Chascomús miraba la revista acá y la veía a Susana, yo decía uy, cómo me encantaría estar con la Milano, y ahora somos amigos y tenerla ahí en mi Chascomús y todo eso fue maravilloso ¿Cómo te quiere Chascomús? Sí, yo no pensé que tanto, pero la verdad que viste que uno nunca es profesa en su tierra, dice No, pero además era la tardecita, se estaba por acercar el horario de la llegada a las 18 horas, y ya el hotel tenía todo alrededor Parecía un recital Colas y colas de mujeres para ir a ver el desfile Fue el evento de Chascomús, yo creo que Chascomús estaba esperando algo así Sí, la verdad que encima estábamos colaborando con la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal, juntamos un dinero importante, así que gracias Incluso hasta también, aparte de agradecerte a vos y a todos los diseñadores Vino Aníbal Pachano que me apadrinó, Aníbal está transitando aparte de un momento de salud y vino, le puso fuerza Y se quedó todo el tiempo en su primera fila y no se levantó Y se vio todo el desfile, porque fue largo Hubo de todo, porque hubo sorteos, show, hubo como una variedad de cosas Y encima yo presentaba mi refugio, porque digo, desde que no la tengo a Lola, mi perra Dije, bueno, una forma de sanar es presentando un refugio Y cuando era un desfile chiquitito, terminó en un mega desfile y nada Bueno, te acompañó César Churisi, Leticia Carosella, Francisco Ayala La Cámara Argentina de la Moda, también estuvo Vanessa López, Jorge Sandoval Oscar Mulet con el maquillaje Oscar Mulet, cuando Oscar me dijo, Pablo, yo quiero maquillar en tu desfile Yo había hecho con él Rabán, la última vez que estuvo Rabán en la Argentina Y dije, Oscar, sí, no voy yo, y la verdad que palabras mayores Además que cada una de las personas que hacías pasar Que tenía que ver un poco con vos, con tu historia, con tu impronta Con Vanessa López también Todos hablaban muy bien, pero no porque uno puede ir a un desfile Pagó para ir a ese desfile, te pusieron y todo Pero acá era todo sentido, todos estaban muy agradecidos Desde ahí produzco, yo digo, yo soy productor de moda por accidente Estábamos, como siempre cuento, empecé juntando guita para ir a Bariloche Y dijimos, organizemos un desfile y me encantó Imagínate que hace 28 años atrás Sí, bueno, tu compañero, tu compañero que después nos hizo un asado Claro Él contó justamente parte Y el otro, que es psiquiatra, no sé, es otra cosa Es Sebastián Peñalba, que vos te ganaste el vestido Yo tengo un compañero que es una eminencia, es pediatra En la plata Sí, hace dos años me llama y me dice Me llaman, me suena el celular y yo le digo, doctor Peñalba Y me dice, no, ahora te hablo en calidad de diseñador ¿Señador de qué? De alta costura No Me explico, veintipico de años después Sí, Pablo, estoy diseñando alta costura Y presentó su primer colección Y yo me gané el vestido, yo no lo podía creer, Ana Es la primera vez que me ganó Aparte me había ido, porque estaba O sea, cuando empezaban los sorteos Sé que no me iba a ganar nada Me levanté para ir a la habitación A cambiarme, porque de ahí nos íbamos a ir a otro lado Y vienen corriendo a buscarme Que me había ganado el vestido Así que, nada, fue una velada soñada La gente del Howard Johnson feliz La gerente Sí, Mariana Divina Sí, así que nos invita Así que tenemos el Howard Johnson Nos recibió con botella de champán en la habitación Y chocolate Sí, sí Enfrente de esa laguna hermosa que tiene Hemos ido Tenés que venir, yo te voy a invitar Sí, así Sí, hacemos lo del libro Porque es maravilloso Y eso Y contamos Porque la historia que contás vos Me quedé así impactado Es verdad que conozco a la familia Y eso Y ver cómo el arte Cómo viene después Lo que influye en la posguerra Me sale el psicólogo acá Pero bueno Pero la grafología Cómo vas integrando todo Y así ¡Wow! Me quedé atrapado en tu nota Así que Aparte lo lindo también es de unir De unir lugares, personas y todo Que está cerca Porque uno no se da cuenta Que por ruta 2 En menos de una hora y media Estás en Chascomús Exacto Y pasaste un fin de semana diferente Tal cual En un entorno natural Creo que cambió mucho Mucho, sí No sé mucho que no voy a hablar Pero creo que cambió mucho Lo vi Vi unas fotos Algo pasa Está más grande Encima porque también Como la gente busca salir De las grandes ciudades Chascomús está cerquita Así que había un director de turismo Que yo aprecio mucho Que él decía Tenía un eslogan Que él le decía Chascomús para eso cercano Y es verdad Estamos a 100 kilómetros Y No tienes que mover más Ahí Sí Vos vas a tener que ser El próximo intendente De Chascomús Pablo Vamos a hacer En ese desfile En ese desfile Demostrate Tus condiciones políticas Porque te pusiste La camiseta De Chascomús Sí Hiciste todo por el hospital Exacto Hiciste mucho Mucho Y lo que pasó Cómo hablaste Y cómo Que te acompañó La gente del hospital Pero no por ahí El intendente Que tendría que haber estado Y por una cuestión Aparte me habían confirmado Por una cuestión ceremonial Y todo eso Y más que el hospital Es municipal Ni siquiera tampoco vino El secretario de turismo Me pareció Una falta de respeto De criterio Y aparte Digo Yo soy un profesional Pero aparte No era por mí Porque en realidad Que vengan Por la gente Me tienen sin cuidado Estamos haciendo una causa Que políticamente Si sos inteligente La aprovechás La aprovechás Pero bueno La verdad que Yo creo que la van a aprovechar La contra Los que se van a presentar Y te van a querer llevar a vos Pero que me querían Incluso como lanzamiento de temporada Olvidate que contás conmigo Pero así Cuando decís A eso me dolió Porque se labura mucho Aparte cuando estás Acomando la silla En realidad Vos que sos mi maestra En relaciones públicas Viste cuando acomodás Quién vas Que se sienta al lado Toda la historia Digo bueno Voy a acomodar A la de cultura A la directora de cultura Al lado de Pachano Te confirma todo que viene Viste poner los papelitos Todo eso Y después te dejan plantado Y encima Una semana antes No 15 días antes Se habían agotado las entradas Y la gente pedía Por favor por ir Y no teníamos más lugares Yo le pedía a la municipalidad Que sea que me consiga gradas Porque iban a entrar más Y era más dinero Encima para el hospital Pero bueno Esa me salió la parte Yo digo soy honesto Directo y confrontacional No estuvo buenísimo Y nada Dije sin faltar el respeto Si sentí que me lo faltaron a mí Y a la comunidad Y aparte desde el intendente O cualquier persona Que nos pasa en la ciudad Cuando nos pasa un accidente O algo Donde nos mandan Es al hospital Incluso pasa acá Después por más prepaga Que tengas Y eso Después te derivan Pero el hospital Es el primer punto Es el primer punto Bien Entonces Tenía que ver Con una causa Yo digo De nobleza De valores Que yo me rindo Ante eso Dije Que el árbol No me va a tapar el bosque A lo sumo Después se podan Esos arbolitos Y bueno Pero también Bueno Fue tu cumpleaños Tu cumpleaños Número 28 Estuviste acompañado De tus padres Fue muy emocionante Para tu mamá Tu mamá estaba Radiante y emocionada Vestida por Leticia Caracela Con zapatos de Micheluzzi Que nos olvidamos De decir Que los zapatos Eran de Ernesto Micheluzzi Y nuestra sonrisa Del doctor Barbosa Por eso Todo Y hubo Hasta algo Muy diferente De uno Que va a tantos Desfiles Y ahora Que se viene Toda esta semana De la moda La pasada De la veterinaria Pablo Si con mis perros Si con mis perros Si aparte Claro Porque en realidad Esta cosa De los pet friendly O sea Yo amo los perros Desde siempre Pero a mi Yo vivía acá Acá a tres cuadras Y por una mala praxis Lola Que era mi hija Yo aprendí a tener perros Acá diferentes Porque en chascomús Tenemos más patio Y eso es distinto Acá en Capital Es de otra manera Como se tienen los perros Y Lola me acompañaba Hizo toda la carrera Conmigo de psicólogo Yo creo que ya sabe Tanto de Freud De Lacan Y de los otros Por eso Por el lado Psicoanálisis Y de repente Bueno Lola dejó de estar Y a mi Me movió mucho Y dije A ver De que manera Yo puedo sanar Trabajando en mi terapia personal También trabajando Con mi terapeuta Ana María En la parte de Angeología Reiki Y todo eso Me dice Conectate con el Arcángel Miguel Por eso Empezaba todo en azul Ah sí Y aparte La sala De grupo caviar Con Walter Soares Que hizo una cosa impresionante También tuve La orquesta escuela Que en la pasada De Leticia Carosella Estaba la orquesta escuela De Jorge Sandoval Tocando en vivo Entonces veías La sinfónica Y era integrar Todo esto Muchas cosas Fue un espectáculo Muy lindo Muy completo También hubo arte Porque hubo unos cuadros Muy lindos Exacto Que donaron Que donó un artista Desde allá Silvina Ortega También para juntar Más fondo Para el hospital Yo estoy muy comprometido Y esto que me he convertido En psicólogo de la salud Y todo eso En ayudar Y en concientizar De un lugar ¿Cómo tenemos que concientizar? Entonces digo Y hay gente que quiere colaborar Y bueno ¿Cómo lograr Que se logre ese propósito? Y estoy al 100% Y me rindo ante eso No, yo creo que a partir de Este fue tus 28 años Pero hermoso Real lindo Un cumpleaños Una torta Gigante Gracias a Graciela De la selecta Que siempre me hacen Aparte era una torta De 20 kilos Así Claro Después al margen de eso Yo la doné A un comedor infantil Claro Todo muy lindo Muy sentido Emocionante Y te digo Lo de tu mamá Lo de tu papá Acompañarte Tu hermano Tu sobrina Mi hermana también estaba Y quiero agradecer Y mandarle un beso A quien me acompañó Todo eso Que es Marisa Felipe Que es mi compañera Amiga Porque yo tengo un carácter A través de las pasas Como todos los productores Ustedes conocerán Un montón de productores También Sí Y Marisa Si quieren hablar Con alguien tranquilo Vayan con Marisa Claro No, yo soy de Sagitario Pisis ¿Y cómo es tu cumpleaños? No, porque era el aniversario Por la moda Cumpleaños de la moda De la moda De los 28 años Que él está trabajando En esto En la televisión Además Él es representante Y relaciones públicas De marcas como Sono Entre otras Exacto Y bueno Y siempre nos está acompañando Acá en el programa Con nuestros invitados Así que bueno Pero con mi maestra No, que maestra Sí, es mi maestra Yo te juro Pero para mí Y me sigo sorprendiendo Cuando te vi en Chascomú Digo, está mi maestra acá No, yo la pasé tan lindo Tan lindo Que la verdad que No, y fue un fin de semana Para mí muy especial Porque también Tuve la oportunidad De ir con mi mejor amiga Y ella lo vivió Como un cuento de hada No podía creer Lo que estaba viviendo Como emocionante Primero estar conmigo Que nos conocemos Desde Jardín Infante Y haber vivido en Chascomú Un fin de semana distinto Y haber visto Todo ese entorno Dice Yo no puedo creer Estar con Pachano Estar con él Con otro Con él Viste como Para alguien que No está en el mundo De la tele Y todo A veces Claro Exacto Es que ves Exacto Y fue un lindo grupo Ana Porque todos los diseñadores Es como que nos conocemos Y no paramos Nos invitaron a comer A una parrilla En la ruta Sí La farola Y aparte también vino Daniel Casalnovo Que también es muy divertido Muy divertido Sí, sí Era, mira Creo que No faltó nada No faltó nada Ya se tiene que venir Otra cosa Me piden Después que nos invitaste A esto Pablo Queremos más Pero estamos armando algo Para el 19 de noviembre En Aras Yabaneras Vean que ahí podemos presentar Arte también Que es interesantísimo Que es un Aras Que alguien ayuda mucho Acá en El Aras está en Chascomú Y hace cuatro años atrás Nosotros hicimos un evento Que se llamaba Salto y Moda Donde se hacían un remate De saltos De caballos de salto Y pasadas de moda Entonces vamos a repetir eso Lo vamos a hacer en Chascomú También colaborando con el hospital Porque estamos por la incubadora Imagínate que el hospital Tiene la incubadora De hace como 30 años Y mirá te cuento una anécdota Por qué estoy tan comprometido Me enteré hace cosa de un mes Que nacieron mellicitos Prematuros Y había que elegir A uno de ellos A cuál va la incubadora Los dos tenían que Decir que tenemos El director del hospital Y un equipo Claro, pero igual El director del hospital Y el equipo Son tan comprometidos Que salvaron a los dos Los dos ya están dados de alta Y eso Pero ese momento Esa angustia de esos papás Esa angustia de esa De esa mamá De esos médicos Y eso es todo lo que están haciendo Digo Esto no lo negocio Entonces estoy Cuando me convocaron a la de Lara Vamos a hacer algo Sí, por la incubadora Y yo estoy por la incubadora Por la incubadora Así que Bueno, hay que darlo a conocer Exacto Así que estoy con eso Y otra persona que no nombramos Que estuvo y fue muy divertido Jimena La Torre Jimena La Torre Con su tarot Con la chica Con la chica Con sus brujitas Exacto Así que bueno Seguramente muchas más personas Pupa Pupa Tal cual Pero bueno Bueno y acá tengo a mi barbero Que nada Que me acompaña Acá está Y bueno Que viene del paro del fútbol Pero ahora es barbero El señor Brian Acosta Así que Bueno Entonces felicitaciones a todos Chasco Mus Realmente celebró moda De la mano de Pablo Zamudio Gracias Un placer que hayas venido Despertando los sentidos Con la conducción de Susana Milano